¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...y legales en su mayoría de nacionalidad haitiana, apresados producto de los operativos. Allí los allegados de los retenidos muestran papeles de todo tipo, pasaportes, carnet y un gran etcétera, a un agente de migración que amablemente impartía las intrusiones. La mujer mía está aquí desde el domingo y todavía está aquí y ella tiene su papel en la mano, el carnet está renovado de todo. El nombre mío es Franco y Cantabé. ¿Qué le dicen las autoridades de migración? Que no hay sistema, desde el domingo hasta hoy. A las afueras del centro las quejas llueven. Los traen para acá de ayer, no están chequeando el documento, no dejan pasar la comida, uno pasando mala noche, mal momento aquí. No dejan pasar nada y esa gente muriendo de sed allá adentro. Las mujeres me tienen como tres días aquí, del domingo ellos se ganan con el papel en la mano. Entonces todos los días cuando vine aquí dicen que no hay sistema, no hay sistema para que suelta a ella. Ella deja cuatro muchachos a la casa. Entonces yo no puedo hacer nada, todos los días yo vine aquí, yo no puedo mandar nada con el agua y la comida a ella, no se puede. Los vehículos de migración custodiados por los agentes desmontan constantemente a los inmigrantes ilegales en cumplimiento a las leyes dominicanas vigentes. Con el incremento de los operativos de parte de las autoridades migratorias, cientos de ciudadanos que se encuentran en la República Dominicana en condición irregular son traídos al centro vacacional de Jaina para su posterior depuración. Xiomara González informó. Cuando a veces se hace enfoque con relación al tema campañas, cuando suelen unas que otras campañas sean negativas, sean sucias, vamos a ver los actores que puedan estar detrás de esas campañas. En una ocasión aquí hablé sobre la gran diferencia entre una campaña negativa y una campaña sucia. Incluso dije el origen de lo que son las campañas negativas, las campañas sucias en el ámbito político, elecciones estadounidense 1828. John Casey Adams y Andrew Jackson, ambos candidatos a la presidencia, uno republicano, otro demócrata. Pero bien, el tema acá es que más allá de esa gran diferencia, cuantas veces abordamos el tema relacionado a la crisis, cómo se recrudece en Haití, hemos sido críticos de cómo el nivel de intransigencia procura imponerse. Yo condeno la intransigencia no importa el origen, no importa el lugar, no importa el país, no importa los actores, la condeno. Porque la intransigencia en su naturaleza arrastra consigo situaciones que son bastante peligrosas. Cuando el individuo se onubila por la razón de la intransigencia, comete graves errores, que pueden ser errores que se paguen con creces. Lo que hoy vemos como un escenario aterrador, desgarrador en lo que es Haití, como de igual manera, en medio de todo ese proceso de un descontrol, de un gran vacío de poder, nos hace pensar. Como tema de referencia a tratar acá, voy con un punto, tiene que ver con que fruto de lo que se aprendió en el pasado, y hablo precisamente de un episodio bastante oscuro, tenebroso de la historia haitiana, me refiero a la dictadura de los Duvalier, allí se entendió, por cierto, acá brevemente para recetar por qué le presento esas imágenes, lo que ahí están viendo es como policías haitianos y kenianos, patrullaje en conjunto por la zona de Puerto Príncipe, han recuperado el control del principal hospital general de Puerto Príncipe, entre unas que otras comisarías que estaban bajo el mando de las bandas haitianas. Patrullaje en conjunto, kenianos y haitianos, policías, vean ustedes, eso es lo que está llevando a cabo el primer ministro haitiano en cuanto decir un basta ya, y aquí yo digo a propósito de ese basta ya lo siguiente, mire, dentro de las lecciones aprendidas por el pueblo haitiano, y precisamente tiene que ver con lo que agarrar consigo, debilitar poderes, me refiero al poder presidencial, me explico. La constitución haitiana de 1987, pos salida dictadura de los Duvalier, con unas que otras ligeras modificaciones en el año 2011, esa constitución, los actores, los constituyentes de ese momento, entendieron y vieron la importancia de quitarle poder a lo que es el componente presidencial en Haití. Recordar que el sistema presidencial haitiano tiene como punto de partida la constitución y referencia acá histórica, la constitución estadounidense y la constitución francesa. Sin embargo, esto lo pongo porque cuando se lleva consigo debilitar el poder presidencial en Haití, se hace para evitar que Haití no caiga una vez más en una dictadura, como lo fue la dictadura de los Duvalier, que cometió miles de atrocidades contra esa población haitiana. Cuando estamos dentro del proceso de la democracia fallida en Haití y caemos en el punto de gran vacío de poder, aprovechado por las bandas de criminales, entonces entramos acá en lo que tiene que ver por qué salpica. Y la palabra salpica la he utilizado en otras ocasiones con relación al tema ingobernabilidad y cómo se recrudece la crisis en Haití. No es un caso fortuito que desde las Naciones Unidas, no es un caso fortuito de que actores del sistema político haitiano señalen e infilen sus cañones hacia la República Dominicana con el tema de los haitianos. ¿Por qué hay más afinidad? No es un caso fortuito, aquí no hay improvisación y me explico cómo digo. ¿Por qué la ONU tiene cierta afinidad mucho más allá con Haití que con la República Dominicana? Sencillo y simple, porque hay un componente histórico que nosotros no tenemos. Tiene que ver con la creación de las Naciones Unidas, 1945, Haití jugó un papel determinante como miembro fundador. Incluso, posterior a ese 1945, 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Haití tuvo un representante que redactó parte de ese contenido de lo que hoy se conoce como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Por eso, parte de esa afinidad de Naciones Unidas hacia Haití, en ese componente histórico citado. Ahora, que cuando se acusa a la República Dominicana de maltrato, naturalmente hay posiciones, hay reacciones. Aquí la presentamos. Adelante. La República Dominicana se maltratan a los haitianos. Ya la Cancillería respondió y declaró que aquí los haitianos sean víctimas de maltrato, su parecer en torno a esta declaración insistente. Sí, muchas gracias. Eso no es nuevo. Esas son declaraciones que llevan décadas y décadas, podemos decir toda una vida. Pero nosotros, los dominicanos, sí sabemos qué tantos hacemos en favor del pueblo haitiano. Y siempre decimos que aparezca otra nación en el mundo que haga lo que nosotros hemos hecho por la población haitiana, por los hermanos vecinos haitianos. Ahora bien, siempre hemos dicho, la solución de Haití no está en manos de República Dominicana. Y por eso agradecemos el que hoy hayan tropas, que haya una intervención internacional en Haití para ver cómo se procura la pacificación de ese país que tanto lo necesitamos todos, e inclusive lo más interesado en que Haití vuelva a la normalidad, somos precisamente nosotros los dominicanos, por encima de los demás países. Es decir, este país ha sido el más solidario con el pueblo haitiano y eso lo hemos demostrado toda la vida. Pero reiteramos, la solución al problema haitiano no la tenemos nosotros. Presidente, teníamos las expectativas de que con nuevas autoridades en Haití, las relaciones entre ambos países van a estar más armoniosas. Esto será el preludio de cómo van a ser las cosas a partir de hoy. Eso nosotros esperamos, que las nuevas autoridades de Haití y nosotros, que siempre hemos estado abiertos como país, a que todo se resuelva a través del diálogo, que haya una buena comunicación, porque no podemos olvidarnos de que Haití es uno de nuestros principales socios económicos. Entonces nosotros, que la institucionalidad en Haití se recupere y se fortalezca, somos de los más beneficiados. Los más beneficiados en ese caso seríamos los dominicanos. Por lo que nosotros entendemos que la pacificación, que retorne la paz, la armonía y la institucionalidad al pueblo haitiano, eso es plena garantía de que la República Dominicana seguiremos avanzando y nos seguiremos desarrollando tal y como ha venido ocurriendo en los últimos años. Más allá a lo que dijo el presidente del Senado de la República con relación a los señalamientos, a las graves acusaciones que se hacen contra la República Dominicana, se dan casos y se dan casos donde se violentan derechos humanos, naturalmente porque son actores que están ahí interactuando. Incluso acá hemos denunciado lo que tiene que ver muchos, para no generalizar, miembros de migración, cuando un haitiano no tiene dinero, cuando ellos están extorsionando a un haitiano y este no tiene dinero, lo maltratan. Esos casos se dan, no se puede negar. Ahora, son hechos aislados, no significa que son generalizados. Y aquí nuestra posición es clara. Aquí hemos sido bastante coherentes con el tema dictadura de la ley. Nadie por encima de la ley, la ley es la ley. Ahora, desgraciadamente, como tenemos acá una plaga de la cual llamo plaga, la maldita, perdonando la palabra, corrupción, en migración, Venancio no la enfrenta, ninguna autoridad la enfrenta. Entonces, ese mal sistémico que tenemos, lo tenemos ahí latente. Porque hay acá lo que se llama los intocables de migración. A propósito, miren esa imagen que le presento. Recordar que el canciller de la República, Roberto Álvarez, hace unos días ya, dijo de que República Dominicana estaría dándole ayuda médica, prestandole, dándole ayuda, cooperando con lo que tiene que ver la policía keniana en Haití, que vengan a territorio dominicano, si necesitan ayuda médica, República Dominicana va a cooperar, no se le puede negar ese derecho, el derecho a la salud es un derecho universal. Más allá a ese derecho universal con relación a la postura de la República Dominicana y cooperar con los kenianos, los policías kenianos que están en Haití, hoy, para que tenga una idea, reiteró, reiteró el presidente del Instituto Bartiano, el cuidado a dicha iniciativa. Adelante. Como he señalado, son situaciones muy delicadas, donde la diplomacia tiene que hacer un esfuerzo de cumplimiento. No podemos negar nunca la asistencia médica a nadie. Ahora hay que regularla y en el caso específico de que se trata de los soldados de Kenia, si necesitan asistencia médica en algún momento, y la República Dominicana lo puede ofrecer, no lo puede negar. Lo que decimos es que eso hay que administrarlo para que no se desnaturalice. A propósito de lo que dijo el presidente del Instituto Bartiano, reiteró, porque hace unos días hizo un planteamiento semejante a este diálogo. Cuando las bandas en Haití, que tienen que ver a su vez, engendran consigo el monopolio de la violencia, los hechos sangrientos, a que el director de la policía en Haití, el jefe de la policía haitiana, le ha enviado un contundente mensaje a esas bandas armadas que se le acabó el recreo. Ese que ven ahí ustedes en el vehículo, ahí vea, ese que ven ahí, ese es el jefe de la policía haitiana, y ha dicho, se le acabó el recreo, cuando el final llegó para las bandas armadas en Haití. Esto dijo el jefe de la policía haitiana. Como se recrudece la violencia, los enfrentamientos, los secuestros, en fin, cuando estamos ante un clima, un tránsito de ingobernabilidad, situaciones donde hay cientos de víctimas de esas bandas de criminales. Y este señor ha dicho, llegó el final, el recreo acabó. Incluso miren esa imagen, tiene que ver, cómo ellos, hablo de las bandas, atacan comisarías en Haití. Lo que acá, llamamos cuarteles, allá comisaría, miren cómo la destruyen. Miren, miren cuál es la peligrosidad de todo esto. El poder de las bandas, el peligro, el monopolio de la violencia, las armas de altos calibre que tienen, y cómo pueden destruir comisarías. Incluso esas imágenes que ven ahí, nos parecen imágenes apocalípticas, en función de reflejo de ese deterioro de dicha sociedad. Adelante. El Vacacional de Jaina es el centro de acopio donde la Dirección de Migración traslada de manera transitoria a los inmigrantes ilegales, en su mayoría de nacionalidad haitiana, apresados producto de los operativos. Allí los allegados de los retenidos muestran papeles de todo tipo, pasaportes, carnet y un gran etcétera, a un agente de migración que amablemente impartía las intrusiones. La mujer mía está aquí desde el domingo, y todavía está aquí, y ella tiene su papel en la mano, el carnet, está renovado de todo. El nombre mío es Franco y Cantabé. ¿Qué le dicen las autoridades de migración? Que no hay sistema, desde el domingo hasta hoy. A las afueras del centro las quejas llueven. Los traen para acá de ayer, no están chequeando el documento, no dejan pasar la comida, uno pasando mala noche, mal momento aquí, no dejan pasar nada, y esa gente muriendo de sed de allá adentro. Las mujeres tienen como tres días aquí, del domingo, ellos se ganan con el papel en la mano. Entonces, todos los días cuando vine aquí, di que no hay sistema, no hay sistema para que suelta ella. Ella deja cuatro muchachos a la casa. Entonces, yo no puedo hacer nada. Todos los días yo vine aquí, yo no puedo mandar nada con el agua y la comida a ella, no se puede. Vehículos de migración custodiados por los agentes desmontan constantemente a los inmigrantes ilegales en cumplimiento a las leyes dominicanas vigentes. Con el incremento de los operativos de parte de las autoridades migratorias, cientos de ciudadanos que se encuentran en la República Dominicana en condición irregular, son traídos al centro vacacional de Jaina para su posterior depuración. Xiomara González informó. Miren, cuántas veces usted ve lo que implica la revuelta, el fondo de esta crisis en Haití y la propia comunidad internacional, de igual manera ha jugado papeles de miopía. Sin embargo, la miopía no la tiene la República Dominicana porque si hay un país que ha mostrado grado elevado de solidaridad con la situación haitiana, se llama República Dominicana. Esto lo digo porque miren esa imagen. Estados Unidos sigue mandando flotilla de vehículos blindados. Eso es para la policía haitiana. Más allá a la fuerza, estamos hablando, tropas de Kenia, policías kenianos que se encuentran en Haití. Y de igual manera, Estados Unidos envía esa flotilla de vehículos blindados porque tras lo que dijo y lo que planteé hace unos minutos del jefe de la policía en Haití, que ya el recreo se le acabó a las bandas armadas, a los grupos armados que hay en Haití. Entonces, se combina lo que tiene que ver la llegada, o coincide en este caso, con la llegada de esa flotilla de vehículos blindados que Estados Unidos ha enviado para la policía haitiana. Hace unos días acá incluso planteaba, y se lo digo ahora, la llamada doctrina del conflicto en Haití se recrudece. Es un proceso histórico que se amplifica. Las consecuencias están siendo catastróficas y serias, donde la mayoría de la población haitiana la está sufriendo en carne propia. Y en gran medida, la comunidad internacional que ayer saqueó, desbarató, desguañangó a ese país, tiene grado de culpabilidad. Y en el peor de los escenarios, la clase politiquera haitiana. Hablo de las triadas, que son culpables de esas desgracias que atraviesa este país. Las triadas las componen los grupos o esas bandas armadas. Los politiqueros corruptos haitianos y empresarios corruptos haitianos, que financian de igual manera el desastre vía las bandas armadas. Adelante. La Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, la República Dominicana, MENAMI, se identifica plenamente con la posición de cuatro sacerdotes que, preocupados por la situación de los inmigrantes haitianos y por la gravedad de la crisis humanitaria y de seguridad en Haití, preocupados desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista del amor al prójimo, desde el punto de vista humano, se preocupan por la situación. También nos identificamos en el sentido de que, en estos momentos que vive Haití, las autoridades, no solamente de la República Dominicana, en cualquier parte del mundo, deberían posponer esas deportaciones y, o, si se va a llevar a cabo, humanizar esas deportaciones. De manera, pues, nosotros desde la MENAMI acogemos y nos identificamos plenamente con la preocupación por parte de estos religiosos, porque entendemos que, en estos momentos que vive Haití, es, prácticamente constituye una amenaza inminente de que esas personas puedan ser deportadas hacia su país de origen. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el apoyo brindado, por la forma en la cual han confiado, como se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Estamos, como le digo, infinitamente agradecidos. Pues, la invitación es a que se sigan suscribiendo, comenten lo que ustedes consideren, claro, con respeto, pueden comentar, compartir con amigos, familiares. Es una forma de que nuestro canal siga creciendo. Y gracias a Dios, al trabajo, a nuestro equipo, a ustedes, materia prima de este canal de YouTube, estamos creciendo y estamos más que agradecidos de esta familia que cada día crece. Así, míralo ahí, usted se va a suscribir, Miguel Beato, se suscribe, dele me gusta, puede comentar, pues, comparta, le digo, con sus amigos, allegados, familiares, nuestro contenido. Así que, gracias, porque se han suscrito y aquellos que no lo han hecho, hágalo. Apoya a nuestro canal y le estaremos infinitamente agradecidos. Para estar al día con nuestras noticias, análisis y comentarios, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube, Miguel Beato, y activar la campanita de notificaciones.